... Seguimos celebrando los 50 años del Gran Combo de Puerto Rico en hoy es lo que te conviene y tengo el honor de estar aquí con uno de los fundadores del grupo y no hablo solamente fundador del Gran Combo sino fundador de aquel grupo que revolucionó la isla del encanto en los 50's que hizo toda una revolución socio musical yo diría yo que fue el Combo de Cortijo Es un honor para mí estar aquí con el maestro Eddy Lavala Pérez Eddy, maestro, bienvenido aquí a Perú a Hoy es lo que te conviene Bueno, me siento muy agradecido de que me hayas invitado a participar del programa Hoy es lo que te conviene porque según tengo entendido pues un programa muy ameno y bien escuchado por los televidentes y según lo que me han contado es muy ameno así que yo te felicito mucho por ese programa que tienes y espero que dure muchos años Don Eddy, hablando de tiempo y todo, ¿pensó usted llegar a las bodas de oro del Gran Combo de Puerto Rico? Bueno, cuando organizamos esta agrupación nunca pensamos en eso lo hicimos para trabajar una semana, dos meses, un año, cinco años, diez años pero nunca pensamos que íbamos a durar tanto y esto se lo debemos a ustedes digo, después de Papá Dios, se lo debemos a ustedes que son los que hacen que uno las exposiciones de nosotros, que sean del agrado de ustedes y que sean unos fanáticos de nosotros y se lo agradecemos infinitamente pero nunca pensamos que íbamos a celebrar 50 años de vigencia del grupo Y me imagino, Don Eddy, que los comienzos deben haber sido difíciles porque seguro que era inevitable la comparación de ese grupo nuevo allá por el año 62 con lo que había sido todo ese boom que fue el Combo de Cortijo la comparación era inevitable ¿Cómo fueron esos comienzos? Bueno, esos comienzos fueron duros para nosotros porque no nos dejaban sitio para ensayar porque como estábamos bajo la sombra de Rafael Cortijo pues íbamos a los sitios a ensayar y nos los dejaban y pues vamos a seguir para adelante y entonces pues en casa, ensayábamos en casa de Itier, en casa de Tati ensayábamos así poco a poco hasta que surge el boom del Gran Combo y entonces ahora nos sobra sitio para ensayar Claro, es una cosa común que cuando uno comienza pues ya tú sabes que no le da el interés ese nada, esos grupos esos lo que están haciéndole es una maldad a Rafael Cortijo bueno, nos dieron hasta traidores porque nos hicimos de él como Rafael Cortijo pero que tuvimos que hacerlo porque eso es una cosa que todo el mundo conoce la razón por la que rompimos con Rafael Cortijo que no viene al caso ahora pero gracias a Dios pues poco a poco pues fue la gente a ser fanático del Gran Combo y hasta el sol de hoy Usted en la época del Combo de Cortijo y también en todos los primeros discos del Gran Combo en Gema, en esa época usted aparte de ser el saxofón hacía parte del coro Es el correcto ¿Cómo se dio usted cuenta que tenía usted ese timbre de voz así tan agudo para los coros que identificó definitivamente a esa época del Combo aquel y que también en la primera etapa del Gran Combo fue parte? ¿Cómo se dio usted cuenta de esa voz tan especial? Fíjate, cuando el Combo de Cortijo había un muchacho que tocaba conga de papitín y hacía un coro muy peculiar cuando él sale del Combo yo trato de hacer el coro de él pero me voy una octava más arriba Muy agudo Muy agudo y ¿sabes qué? Ese coro que yo hacía me trajo unos cuantos problemas porque las muchachas me dicen ay, pero ese coro que tú haces es tan leve mira, oye, pero mira como yo estoy hablando ahora ¿qué es lo que pasa? y pues pero que gracias a Dios gustó con el público en el Combo de Cortijo y en el Combo, el Gran Combo pero lo tuvimos que suspender para que no hubiese comparación con el Combo de Cortijo y ahí pues yo lo tumbé lo hago en los bailes y eso pero no en las grabaciones El Gran Combo ha tenido muchas etapas los sesentas, los setentas, en los ochentas usted que ha sido que es fundador del grupo hasta ahora ¿cómo ve, cómo siente el tema de la industria musical? Diego, el Gran Combo ha sido una orquesta que en las primeras épocas grababa un disco por año prácticamente sin fallar pero ya con los tiempos nuevos ¿no? las grabaciones se comenzaron a espaciar ¿qué considera usted? ¿qué opinión tiene? usted que ha vivido pues sesenta, setenta años de música bueno, fíjate lamentablemente por la piratería pues es que ha menomado las grabaciones porque si tú tienes un sello discográfico no vas a hacer una inversión de setenta o ochenta mil dólares para cuando salga a la calle ya está pirata y tú pierdes tu inversión y eso pues malo para el disquero y malo para nosotros que no tenemos un disco siempre al día y esa es la razón por lo que no estamos grabando continuamente como anterior con el Gran Combo ustedes han recorrido buena parte del mundo tal vez hay algún país que usted diga el Gran Combo no llegó ahí le hubiese gustado ir o a lo mejor todavía tengo la chance de ir de que ustedes hayan llevado su música bueno, fíjate en esta gira ya vamos a ir a Australia vamos a ir a a Japón ya hemos ido anteriormente pero vamos a ir a Australia como te dije anteriormente y unas cuantas ciudades o países nuevos para nosotros que esperamos que sea que sea que se dé porque vamos a ir a Egipto también según tengo entendido y eso son plazas nuevas y esperamos que tan pronto abramos esa plaza pues que podamos ir más más constantemente así que veremos a ver lo que pasa ¿Cuál cree usted que es el principal legado en estos 50 años que tiene el Gran Combo para la cultura no solamente de América sino del mundo? ¿Cuál cree usted que es lo principal lo que usted piense que con el tiempo el Gran Combo trascienda? El legado que hemos dejado es la humildad y por la humildad pues tenemos muchos adeptos porque como tú sabes a nosotros nos gusta estar con el público retratarnos firmando autógrafos conversando haciendo chistes dándose uno el trago también y eso es lo que ha hecho que el Gran Combo de Puerto Rico pues tenga esta multitud de fanáticos ¿sabes? y como te dije anteriormente la humildad es un una una ¿cómo te diría? es un un vehículo para para captar a los a los fanáticos del Gran Combo La última pregunta ¿Quién le puso la bala? Bueno yo soy yo soy un atleta frustrado en el barrio que yo me criaba pues nosotros hacíamos unos field days y corríamos brincábamos con pértiga brincó a los altos y yo corría muy bien y los muchachos los adultos pues mira ese muchachito corre muy bien eso es una balita ¿sabes? y con el tiempo cuando estaba con cortijo yo decía las actividades en televisión me sacaba un ojo la bala y la tiraba al público y ahí pues me quedé con la bala pero de salva bueno maestro Edi Pérez la verdad ha sido un honor haber conversado estos minutos con usted usted es un personaje histórico de la música le digo de verdad y para mí es un gusto haber conversado aquí para la gente de Oye lo que te conviene le felicito por estos 50 años con la Alcomo de Puerto Rico y le dejo los micrófonos y las cámaras para que le mande un saludo a su gente de Perú que tanto que tanto los quiere ustedes bueno un saludo para todas las fanaticadas del gran cómodo de Puerto Rico aquí en Perú y yo los quiero mucho que Dios me los bendiga y yo soy la bala pero de salva ¿sabes? muchas gracias maestro y felices 50 y maestro opiao que estoy que yo delito a mi Juan como el ron como el ron para tener buen sabor y es para que sienta y que le guste la clave y la entonación y que sienta como yo en lo profundo del alma una gran admiración a ese público con Juan 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 con caliente lo bailan la nena de 15 años y hasta lo viajo sin dientes es para ti oye mi guagua cuesta el ambiente quizás te creían que yo no venía y el gran como es este siempre es para ti oye mi guagua cuesta el ambiente mi guagua cuesta el ambiente mi guagua cuesta el ambiente es para ti oye mi guagua cuesta el ambiente siempre de Puerto Rico yo traigo este guagua con la mamacita ya para ti oye mi guagua cuesta el ambiente guagua cua 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 guagua Mi guagua es fuerte en la piel Para mí le iba a decir la mamita Y guagua entró Pero me baila como hago yo Bien para ti Oriente mi guagua es fuerte en la piel Y 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 guagua es fuerte en la piel